Cuatro velas se quedaban lentamente. En el ambiente había tal silencio que se podía oír el diálogo que mantenían. La primera dijo, yo soy la paz, pero las personas no consiguen mantenerme. Creo que me apagaré pronto. Y poco a poco fue disminuyendo su fuego hasta que su llama desapareció totalmente. Dijo la segunda, yo soy la fe. Lamentablemente a los hombres les parezco superflua. Las personas no quieren saber de mí. Para ellos no tiene sentido que permanezca encendida. Y cuando terminó de hablar, la brisa del pesimismo pasó suavemente sobre ella y la apagó. Rápida y triste, la tercera vela se manifestó diciendo, yo soy el amor, no tengo fuerzas para seguir encendida. Las personas me dejan a un lado y no comprenden mi importancia. Se olvidan hasta de aquellos que están muy cerca y les aman. Y sin esperar más, se apagó. De repente entró una niña y vio las tres velas apagadas. ¿Pero qué es esto? Dijo angustiada. Deberían estar encendidas hasta el final. Al decir esto, comenzó a llorar. Entonces, la cuarta vela le dijo a la niña, no tengas miedo. Mientras yo tenga fuego, podremos encender las demás velas. Yo soy la esperanza. Con los ojos brillantes, la niña agarró la vela que todavía ardía y encendió las demás. Que la esperanza nunca se apague dentro de nosotros y que cada uno de nosotros sepamos ser la herramienta que el mundo necesita para ayudar a encender la esperanza, la fe, la paz y el amor en el corazón de todos los argentinos. Gracias. 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 Gracias.